Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar Pero si tu no los dejas, pero si tu no los dejas Ni siquiera por jodiar Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decir Que niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el gandor de una rosa Ingrata me traicionabas Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlabas Con tus ojos me anunciabas Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciabas Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decir Que niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el gandor de una rosa Como el gandor de una rosa Y decir Que niña hermosa Que niña hermosa Que niña hermosa Linda y hechicera Engrata me traicionaba Y decir Que niña hermosa Con tus labios Y decir Que niña hermosa Que niña hermosa Con tus labios Cuidado Gracias.